¿Se considera usted culpable o inocente? le preguntaron. Y él contestó inocente. Se trata del juicio al campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, acusado de asesinar a su novia Riva Steenkamp, el 14 de febrero de 2013. Se dice, testimonios de una vecina que dijo haber oído a una mujer lanzar gritos que helaban la sangre en el momento del drama. Entonces el fiscal acusó al atleta de matar intencional e ilícitamente en su casa a la mujer modelo de 29 años. Pistorius de 27 se declaró inocente del cargo, así como otros que se le imputan por tenencia y uso de armas ilegales. ¿Quién sabe si influirá en el juicio la condición de este hombre? Porque conmueve, bueno, una parte, ¿no? Pero también hay que ver la hazaña con que le disparó y la ejecutó prácticamente tal vez por celos. Pues es que yo creo que a través de hacer una cosa así, está basando en dos puntos la posibilidad de conmover a un jurado. Por un lado su discapacidad, como tú lo mencionas, y por otro lado pues sus éxitos como atleta paraolímpico, que ha llenado de orgullo a muchos sudafricanos. Pero yo creo que un hombre que actúa con tanta sangre fría, algo tiene mal, muy muy mal. Un hombre exitoso, joven, guapo, rico, pero discapacitado. Este atleta fue muy famoso por haber sido el primer doble amputado en competir en Juegos Olímpicos en Londres 2012. Hizo cuatro disparos contra su novia a través de la puerta del baño, pero sostuvo que él pensaba que atacaba a un intruso. Cuando periodistas y fotógrafos poblaron el lugar del juicio, solo pudieron entrar a la sala 80. De los 300 reporteros que acudieron, ya se volvió una especie de juego morboso, por eso decía yo... Un circo de la comunicación. Sí. Sí, pues es esa dualidad de sensaciones, el gran ídolo admirado que comete algo terrible. Entonces hay una ruptura ahí en la opinión pública. No se cree lo que se dice de él, aunque haya pruebas. Eso pasó con, sobre todo con O.J. Simpson, y sobre todo con los ciudadanos de raza negra. No se quiere creer. La simpatía va a estar siempre con el más débil, con el más frágil. Y eso de que pensó que era un extraño, bueno, pues ¿con quién se acuesta? ¿Con quién duerme? ¿Que no se dio cuenta o qué? Si él se levantó y escuchó ruidos, lógicamente se dio cuenta que su pareja ya no estaba. Si él se levantó y la pareja se levantó después, lógicamente no estaba en el baño porque él llega al baño. Bueno, o sea... La defensa tiene muchos recursos. Puede decir, por ejemplo, que él utilizaba somníferos, ¿no? Y que de repente se levanta y no se da cuenta de la situación que está viviendo. ¿No es la primera vez que pasa que alguien dispara a su propia pareja? Sí. Aquí lo hemos narrado. Confundiéndola. A ver, el juicio tal vez dure hasta tres semanas y mientras se discutirá. Es que hay otro miembro de la familia, porque bajan en la oscuridad, oyen un ruido. Disparan y es el hijo o alguien más. Sí, no es extraño, muy extraño. Washington congela su relación militar y comercial con Rusia. El Kremlin, por su parte, amenaza con hundir la economía de Estados Unidos. Y Obama examina medidas para aislar a Rusia. Pues ahí han estado picándole a Rusia la panza. En muchos años. Sacando países de su órbita, haciendo que sean hostiles. ¿Debilitándolos? Los grupos minoritarios. Sí, están haciéndoles la vida imposible. Ya sea siendo que entren en la OTAN, algunos de sus antiguos países aliados. O, en este caso, Ucrania. Ucrania era parte integral de Rusia, de la Rusia imperial. No había división alguna. ¿Por los rusos hay ahí? Hablan un idioma muy parecido al ruso. De manera que se entienden entre ellos. Son eslavos. Y gran mayoría de ellos, las partes occidentales, orientales de Ucrania, pues son muy partidarios de seguir con Rusia. En cambio, los que están del lado de la frontera con Europa, sí desearían integrarse a la Unión Europea. Sobre todo para alejarse de la órbita rusa. Entonces, están divididos. Pero Occidente facilita esa división. Y les da todo tipo de apoyos. Entonces, a Rusia le están colmando el plato. Pero en Crimea tiene un puerto militar muy importante, naval militar muy importante, armado. Y esto es lo que quiere asegurar Rusia. Porque es territorio ruso. Porque Rusia se los dio de buena onda. Pero lo más grave no es el problema que tengan entre ellos, en su sector. Sino que Estados Unidos, qué metiche es que llega hasta allá. Gracias. 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 Gracias.